Luego además, otra de las líneas, otro de los párrafos que dejó para enmarcar de Tomás González Martín de la entrevista con Bernabéu Digital fue precisamente los jugadores que muy probablemente saldrán del equipo blanco o por lo menos de los que el Real Madrid se va a intentar deshacer en este mes de enero que por otro lado tampoco me está ya por diferentes circunstancias, o sea, no es porque yo tenga nada personal contra ellos. Serían Vallejo, Ceballos, Mariano y Odriozola. Bueno, Mariano y Odriozola ya sabéis que hemos comentado que tienen asuntos empresariales en Madrid, lo cual hace muy complicado, ¿vale? Tremendamente complicado que puedan, en cierto modo, abandonar la capital en enero. Yo creo que Mariano, concretamente, va a ser cuando llegue a final de contrato que se va y ya está, ¿vale? Y Odriozola sí que tiene una situación un poquito más compleja porque creo que sí que es jugado, por ejemplo, para una liga italiana, honestamente. Por lo visto, me comentaba el otro día que su novia pareja es jinete, está muy relacionada con el mundo de los caballos también. Con lo cual ya depende un poco de lo que él quiera hacer, con lo cual en este tema pues ya no me voy a meter, pero vamos a Odriozola. O sea, si está tan centrado en eso, para mí personalmente no tiene opción de jugar en el Real Madrid, o por lo menos de ser una de las opciones de Carlo Ancelotti, por eso muy probablemente intentemos deshacernos de él. Y luego Vallejo y Ceballos tienen situaciones diferentes. Vallejo yo creo que es un jugador que se ha intentado y ha hecho todo lo posible por quedarse en el Real Madrid, pero lo va a tener difícil porque además ha venido Rudiger y luego además Ceballos es un jugador que para mí ya está prácticamente hecho para el Betis. Por lo visto, me comentaba el otro día, no recuerdo quién, no sé si fue Coyotito Spa o quién, se está haciendo una finca en Jerez que quita el sentido, con lo cual es una finca para vivir, ¿vale? No es una finca para pasar los fines de semana, o sea, la idea o por lo menos lo que parece el aspecto es que el jugador se va a marchar y se va a ir a vivir a otro sitio, seguramente Andalucía, y a estar allí con el Betis, ¿vale? Así que bueno, pues lo más probable que pase sea exactamente eso, que al final termine con ellos y listo. Y que no haya más historia que contar, pues más que eso, ¿vale? Más que estos jugadores se marcharán tanto en enero como en junio, una de las dos fechas muy probablemente. Y lógicamente, independientemente de que finalmente Hazard juegue mañana frente al cacereño, que es una posibilidad, lógicamente, que podría ocurrir, lo cierto es que según relevo, bueno, pues el futuro del jugador belga es el que es, ¿vale? No nos hagamos tan pasos solitarios, José Félix Díaz nos lo contaba el otro día, que todos sus trenes han pasado ya y han descarrilado todos y que dentro del organigrama del Real Madrid no se contempla, desde luego, una continuidad de Hazard. Y muy probablemente, si él dijo en la entrevista con Cortegana que si el Madrid le pedía que se fuera en verano, él se iba a ir, creo que al final el Real Madrid va a hacer uso de esa palabra del jugador dada y que de una forma o de otra le van a dar a entender que lo mejor para él y lo mejor para todos es que se marche y que salga y que de alguna manera, pues le ahorre precisamente el salario al Real Madrid y que, bueno, pues que le permita al equipo blanco tener una pequeña compensación, aunque no sea muy grande, aunque sea mucho menor el dinero que vamos a recibir por el que compramos al jugador. Al final el Real Madrid yo creo que lo que quiere es que se marche para que, bueno, pues para poder seguir mirando adelante él y el club, que al final no es una cosa solo del club, es también de él. Él también tiene que ver ahora qué es lo que quiere para el futuro, si quiere quedarse en Madrid, si quiere ir a otra liga, si quiere ir a otro país a jugar, volver a Bélgica, no lo sé. Sinceramente tampoco sé qué ofertas puede tener, pero lo cierto es que la situación es complicada y que el Real Madrid ya no confía en él, pero desde hace mucho tiempo. O sea, ni el verano pasado, ni el último tren, ni absolutamente nada. Es al final un jugador que de una forma o de otra, bueno, pues por circunstancias a veces personales, otras veces no buscadas, pues ha terminado como ha terminado y veo muy difícil, sinceramente, que el jugador, como digo, vaya a tener otra oportunidad en el Real Madrid, ¿vale? Así que, bueno, pues tenemos que ir preparándonos ya para lo que se viene, para que muy probablemente, pues, Hazard salga del Real Madrid este verano. No sé si tendrá alguna oferta, si el Real Madrid podrá pedir algún tipo de compensación, si hará como con Jovic, prácticamente regalarlo para que se vaya por ahí y listo. Así que, bueno, pues es una situación delicada, triste, complicada. Lógicamente nadie quiere nada malo a Hazard o nadie le desea nada malo, pero sí que es verdad, pues, que la situación ha llegado donde ha llegado, al límite, y el Real Madrid tiene que seguir mirando adelante y ya está. Aquí es donde se va a acabar, seguramente en verano de 2023. Y aquí, si no recuerdo mal, el otro día Ramón Álvarez de Mon hablaba de una cláusula de recompra del Real Madrid que podría ser o no utilizada en el caso de Odegaard. Un Odegaard que, por cierto, lideró al Arsenal en su victoria el otro día 2-4, que pone más terreno todavía, si cabe, con respecto al Manchester City, que está, por primera vez en muchos años, en una situación muy favorable para ganar la Premier League. La verdad es que un proyecto que nos ha sorprendido a todos, porque a pesar de que el City tiene a Haaland y a Julian Álvarez y ha fichado muy bien, y tal y cual, lo cierto es que ahora mismo ya prácticamente nadie descarta que el Arsenal pueda ser el equipo que se lleve la Premier este año, con 7 puntos de diferencia están ahora mismo los de Arteta sobre los de Guardiola. Y bueno, pues en el caso de Odegaard, que está liderando, lógicamente está siendo uno de los jugadores más importantes. Ahora comprendo perfectamente por qué él quería volver al Arsenal. Bueno, pues parece que no hay, dice Fabrizio Romano, cláusula de recompra del jugador, que esto no es así y que el Real Madrid, como veis aquí, no tiene ningún tipo de cláusula ya sobre el jugador. El jugador está enamorado del proyecto del Arsenal y fue el director del club Edu, no sé qué, o digamos la gran obra de Edu, que era el director del club, no sé qué Edu, sinceramente no lo conozco, en 2021. Real Madrid no quería vender a Martin Odegaard en julio o julio. El Arsenal esperó hasta que tuvieron la luz verde para comprarlo por menos de 40 millones de euros. Y bueno, pues la verdad es que la jugada les ha salido bien. Lo cierto es que, bueno, pues hay que alegrarse por Odegaard. Es un jugador que al final salió un poco requemado del Real Madrid por cómo le había ido. Pero lo cierto es que en el Arsenal encontró, lógicamente, el proyecto que él buscaba. Y al final, bueno, pues les está yendo muy bien. Hizo muy bien en apostar por él porque al final, bueno, pues ha demostrado al mundo que él puede liderar ese proyecto de Arteta, que en general está con Bakuya. Yo, joder, nunca me lo sabe el nombre. Bakayu Saka. No, bueno, Saka, ¿vale? Lo están haciendo muy bien. Y lógicamente con Gabriel Jesús, que no me está ahora lesionado y tal y cual. Lo cierto es que tienen ahora mismo un equipazo muy bueno, muy consolidado, muy junto. Y que, bueno, pues que lo está haciendo increíblemente bien en la Premier. Y que seguramente se van a llevar el título este año. Y bueno, se siguen filtrando, lógicamente, pequeñas piezas de ese documental del Barça en el que Xavi, en este caso, dice lo siguiente, ¿vale? Ojo a la retratada mundial porque al final es que este tipo de cosas. A ver, yo no entiendo que lo dijera dentro del vestuario, pero claro, luego esto sale a la luz y el problema es que queda retratado pues como nunca. Decía Xavi, les dijo a los jugadores, con esta plantilla nos vamos a chupar esta liga. Este año la liga no se puede escapar, no se puede escapar, tíos. Este año hay que chupar, cada partido es una puta guerra. Bueno, pues al final lo están chupando, pero no precisamente la liga, ¿vale? Porque al final resulta el Madrid, sin apretar mucho el acelerador, les ha conseguido alcanzar en puntos, ¿vale? Y eso que nosotros jugamos Champions y ellos no. Les ha conseguido alcanzar en puntos. Además, le hemos aportado a la gran mayoría de equipos del Mundial a todos los jugadores, con lo cual los nuestros están seguramente peor parados incluso a nivel de rendimiento físico, a nivel de cansancio. Y encima ni con esas, son capaces de estar en la liga sacándonos 4, 5 o 10 puntos, sino todo lo contrario, empatados en la liga, colíderes con el Real Madrid. Efectivamente, nadie podía esperar que el FC Barcelona, con la plantilla que formó, que lógicamente era una muy buena plantilla, ni siquiera le pueda sacar puntos de diferencia del Real Madrid y esté empatado con ellos, en la clasificación, con nosotros, en la clasificación. O sea, Lewandowski, ¿dónde está? En los partidos que más se le espera, no está. Y encima ahora en la liga, el otro día con el español, que encima le dan la cautelar, que pudo jugar, que pudo marcar, que pudo ser el hombre diferencial, no está. Es un tío que vino para ser la diferencia, le metió un contrato al Barça como si estuvieran fichando Mbappé, ¿vale? Y al final no está cuando se le espera, que es en este tipo de partidos, cuando se espera que el Barça marque la diferencia y que lógicamente sea Lewandowski el que ponga el sello, ¿me entendéis? Así que de verdad, en este sentido yo flipo, sinceramente, con lo que está haciendo el Barcelona, la malísima temporada. Esto es, hombre, no voy a decir un fracaso, pero es un desastre. Eliminados del Europa League, no son líderes en solitario, o sea, yo no sé qué más van a plantear, pero desde luego no van por el buen camino, ¿eh? Y luego, lógicamente, otra noticia que me preocupa porque no sé qué va a ocurrir y no sé, sinceramente, hasta qué punto es cierta o no, pero si viene de marca, tengo motivos suficientes para creer que va por el camino que no me gustaría que fuera. El otro día, cuando se oyó que Cristiano Ronaldo podía firmar por el Al Nasser, luego, a los pocos días, añadieron el nombre de Ramos, ¿vale? Ramos como una opción para el Al Nasser. Bueno, pues ahora hemos sabido que, además, el Al Nasser quiere juntar también en ese trío a Luka Modric, ¿vale? A Luka Modric, y que, lógicamente, está invirtiendo un montón de pasta para, número uno, llevarse a Cristiano, no es problema por el tema del dinero. Número dos, llevarse a Ramos, que a lo mejor le da la ventonera y tira, aunque yo lo veo más complicado. Y, número tres, Luka Modric, que, lógicamente, es una gran incógnita. Yo diría que el jugador se quiere retirar en el Real Madrid, ¿vale? Estoy que es seguro de ello. Pero, claro, si le ofrecen un buen proyecto, un buen pastizal, y a lo mejor dice, bueno, es que ahora mismo Luka Modric está en un nivel tan bueno, que se me hace difícil pensar que el jugador se vaya a marchar del Real Madrid. Espera, que no os estoy compartiendo pantalla, ¿vale? Vale. Entonces, se me hace difícil pensar que el jugador vaya, ahora mismo, a marcharse o pensar en irse del Real Madrid. Pero, claro, ya cuando viene un Al Nasser con un montón de pasta, tal y cual, dices, hostia, cuidado, que lo mismo... A lo mejor él dice, o sea, jugar con Cristiano, con Sergio Ramos, en una Arabia Saudí, tal y cual, buen contrato, un montón de pasta, yo ya, me parece, ¿cuántos va a cumplir? ¿39 o 38? Bueno, una burrada, ya no sé ni los que tiene. Claro, casi al borde de los 40, tal y cual. A lo mejor me viene bien firmar un contratito de estos, ¿me entendéis? Bueno, no lo sé, pero él, desde luego, no se ha retirado de la selección, con lo cual, asumo que hasta dentro de dos años quiere seguir jugando, por lo menos en la selección, la próxima Eurocopa. Y, bueno, pues habrá que esperar un poco para ver cómo va el asunto. Yo, sinceramente, creo que va a ser complejo, complicado, no sé cómo puede ir la cosa, sinceramente, pero en este sentido, la verdad es que ver a Luka Modric con ellos dos, hostia, sería un bombazo. Bueno, verle salir del Real Madrid, más bien. Verle salir del Real Madrid sería, para mí, desde luego, toda una sorpresa, porque no espero que ahora mismo el Croata ni esté con idea, ni le apetezca, pero, lógicamente, si hay pretensión, veremos a ver.